Hola, bienvenido al GD acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAF. Ahora corresponde el turno al problema número 20 del examen número 1. Y el problema número 20 dice que determine el valor de X en la siguiente figura. Y aquí está la figura, me da un paralelogramo, donde este ángulo mide 5X, este ángulo mide 3X menos 60, este ángulo mide 5X y este ángulo mide X. Entonces me piden, o le piden, que determine el valor de X. Y para determinar el valor de X a partir de esta figura, el estudiante debe recordar que la suma de los ángulos de cualquier cuadrilátero, la suma de los ángulos de cualquier cuadrilátero es igual a 360 grados. O sea que si yo sumo esos cuatro ángulos, me tiene que dar 360 grados. Y lo hago aplicando álgebra para formar una ecuación lineal o de primer grado. Digo que 5X más 5X más 5X más X más 3X menos 60 es igual a 360. 360. Lo expreso de esta forma porque la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360, pero lo estoy sumando. Y luego hago la reducción de los ángulos de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360, y luego hago la reducción de los términos semejantes, 5X, y usted recuerda cómo reducirlo, ¿verdad? 5X más 5X más 5X, perfecto, 10X, más 1X, 11X, más 3X es igual a 14X menos 60, que será igual a 360. Lo único que hemos hecho es reducir los términos semejantes. A partir de aquí aplicamos las operaciones inversas para buscar el valor de X. Como no voy a trabajar con el 14, yo voy a bajar 14X, va a ser igual a 360, el 60 está negativo aquí, pasa para este lado. Perfecto, positivo, positivo, más 60, que este 60 pasa para este lado, positivo. Por lo tanto, 14X va a ser igual a 360 más 60. Entonces, el 14 ahora está multiplicando, pasaría para este lado, dividiendo, aplicando las operaciones inversas, ¿de acuerdo? X va a ser igual a 420 dividido entre 14. Y a partir de aquí hago la división, voy a borrar aquí, hago la división, 420 dividido entre 14, ¿ok? Y divido 42 dividido entre 14, ¿qué número multiplicado por 14 me da 42 o se aproxima a 42? Este tendría que ser entre 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3 y una que llevaba, 4. El resto me da 0, 42 menos 42, bajo el 0, y 0 dividido entre 14 es a 30. Por lo que X es igual a 30. Esa es la respuesta. Ahora voy a las posibles respuestas que hay en esta pregunta y busco donde tenga el 30. La respuesta es la número 3. Elijo la número 3 y ahí seguimos caminando con buen pie resolviendo el examen número 1. Ahora bien, si usted siente que no domina este tema como a usted le gustaría, entonces les invitamos a que nos visite en nuestra página hqceacelerado.com. Ahí tenemos todas las clases explicadas paso por paso para que usted la entienda perfectamente. Mientras nosotros nos vemos resolviendo el próximo problema. Un placer.